¿Qué pasa Ecomanitas? ¿Quieres realizar esta elegante bandeja reutilizando corchos de botellas? Pues quédate porque enseguida te lo muestro. Lo primero que voy a hacer es reutilizar una chapa de madera de 3 milímetros que ya tenía por el taller. También voy a reaprovechar dos trozos de listón sobrantes de otros proyectos. Unos tiradores de unos muebles antiguos y, por supuesto, corchos. ¡Guarda todos los que puedas! Empezamos realizando la composición sobre la madera para calcular las dimensiones de la bandeja. Una vez las tengamos, las marcamos en la madera y con la ayuda de una caladora o sierra, las cortamos siguiendo las líneas. Marcaremos también las medidas en los listones y los cortaremos con una ingletadora eléctrica o con un serrucho e inglete. Realiza las uniones entre los listones con un corte a 45 grados para que tenga un mejor acabado la bandeja. Antes de fijarlos a la base, vamos a realizar los agujeros para los tiradores. Marca los puntos en el listón y realiza los orificios con un taladro. Ahora, con cola blanca, ya podemos ir pegando cada listón en su sitio. Mientras se seca la cola, vamos a limpiar bien los tiradores para poder pintarlos correctamente. Aplica primero una imprimación para plásticos. Yo he colocado los tiradores en este soporte de cartón para poder pintarlos mejor. Mientras se seca la imprimación, con pintura en spray negra, vamos pintando toda la bandeja. Luego, con spray dorado, pintaremos los tiradores también. Y en lo que se va secando todo, vamos a ir cortando los corchos justo por la mitad. Puedes hacerlo con una sierra de marquetería o con un serrucho. Para mí es mucho más cómodo de esta segunda manera. Una vez listos los tiradores, los vamos a atornillar a la bandeja. Y así es como queda. Ya está la bandeja preparada para rellenarla con los corchos. Vierte cola en el fondo y extiéndelo por toda la base. Ahora vamos a ir rellenándola, colocando uno a uno los corchos realizando esta composición. Nos aseguramos que encajan bien tanto el ancho como el largo. Y seguimos añadiendo corchos hasta completarlo. Por último, aplica un barniz satinado en spray por toda la bandeja para protegerla y darle un mejor acabado. Ya está lista para usarse. Puedes hervir el vino en tu nueva y elegante bandeja reciclada o proteger tu mesa de los objetos muy calientes. Y recuerda que, si te ha gustado, compártelo. Si quieres ver más, suscríbete. Y si quieres saber más sobre diseño sostenible, nos vemos en ideatumismo.com ¡Gracias!